Bien, está con nosotros Armando Casián, nuestro director digital. Mi querido Armando, bienvenido. Muchas gracias. Noticias de la tecnología y novedades. ¿Qué es lo que nos tienes? Pues mira, primero una noticia light, ¿no? Ubicas a Alexa, que es como el asistente de Amazon. Bueno, pues ahora, en lugar de ser como una voz robotizada, anunciaron que va a ser primero la voz de Samuel L. Jackson, el que ha salido en películas. ¿Samuel L. Jackson? Exactamente. Y después van a empezar a agregar más personajes y te van a cobrar extra, ¿no? Por escuchar esa voz, bueno. Es algún dato curioso. ¿O yo podría venderle mi voz para que quien conteste sea Jesús Martín? Yo creo que sí, yo creo que sí, sí, sí. Luego viene otra de... La librería de Nueva York hizo una iniciativa de poner libros en las historias de Instagram. A ver si con eso se podía incitar a que se leyera más. Y con el primer libro que empezaron fue con el de la Alicia en el París de las Maravillas. Y uno de los sorprendentes datos es que se leyó más de 61 mil veces, ¿no? Entonces, pues ya les dijo, oigan, vamos a seguir haciéndolo, porque se está promoviendo de alguna manera la lectura. Y obviamente, pues la librería de Nueva York también se hace publicidad. Y por último, y la más interesante, es una nota que ha dado mucho de qué hablar esta semana, que tiene que ver sobre en qué ves tú que hay una relación de Greta, que está luchando por los derechos... La adolescente. Así es. Luchadora mental. Y Thomas Cook, la agencia de viajes que cerró y que por culpa de este cierre, pues tuvieron que cancelar 600 mil... 600 mil viajes. 300 mil viajes, ¿qué relación habría? O sea, yo podría decir, ok, Thomas Cook no se vio actualizado en la tecnología, porque luchar contra las agencias de viajes que están en línea y los costos de tener tiendas físicas, pues no hay punto de comparación. Y también el tema del cambio climático. Cambio climático. ¿Por qué el cambio climático? Uno de los principales factores que hicieron los ingleses este año fue cambiar sus hábitos de elegir destinos. Porque normalmente en las épocas de frío lo que quieren es huir del frío. Pues ahora, Thomas Cook, los destinos a los que más viajaba eran destinos de sol y de playas. Ah, muy bien. Entonces, claro, si el inglés, que además trae la incertidumbre del Brexit, que no quiere gastar, dice, oigan, ya no me tengo que salir del país para buscar calor o para buscar sol, porque resulta que lugares donde antes eran fríos ya son cálidos o no tan fríos. Ya son menos fríos. Entonces, por otro lado, además de toda la parte tecnológica, además de todo el tema de la incertidumbre de la economía en Inglaterra, le sumamos que ya no tienen que salir los ingleses. Y ahí está la relación. ¿Cómo podemos ver que el cambio climático tiene consecuencias por todos lados? De la movilidad, del turismo. Yo no lo había pensado de esa manera. Y es un asunto que valdría mucho la pena analizar. Mi querido Armando Casian, muchísimas gracias. Muchas gracias. Me gustó lo de los libros. Ya tendremos oportunidad de platicar más sobre el impacto de un libro digital o un libro físico. Ya te platicaré.